Con R de rudo, con R de rap, el mejor noticiero de Lucha Papá. Con R de rudo, con R de rap, el mejor noticiero de Lucha Papá. Con R de rudo, con R de rap, el mejor noticiero de Lucha Papá. Yeah, 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 yeah. Bueno, pues ya es una rivalidad que ha venido creciendo a base de que mi hermano pertenecía justamente a La Ola Negra junto con Espanto y Akuma, antes de que se integrara Darmagic posteriormente se presentó la oportunidad de integrar los atrapasueños los hermanos González y decidimos unirnos y eso no le pareció mucho a sus parejas a sus exparejas en este caso y desde ahí empezamos a tomar una rivalidad se empezaban a ensañar en las luchas en contra de mi hermano entraba yo a hacer el quite y terminábamos bastante calientes ya en una ocasión no aguanté más todas esas humillaciones y decidí lanzarles el reto y también pues ellos yo creo que tenían la sangre bastante caliente que aceptaron en el mismo momento y en el siguiente día tuvimos que firmar el duelo de cabelleras para este próximo 14 de julio en el 40 aniversario del luchador del señor Atlantis de verdad que algo que habíamos soñado desde niños jamás imaginábamos que íbamos a lograr mucho menos luchar de parejas porque él toda su vida había sido un luchador rudo y yo toda mi vida había sido un luchador técnico hasta aquí en la arena México lograron juntarnos más que nada a la afición y pues estamos muy se puede decir que que con la frente bien bien en alto y sabemos que vamos a ganar ese duelo nos conocemos muy bien mi hermano y yo aparte de que nos tenemos la confianza al 100% ni él me va a traicionar ni yo lo voy a traicionar y los dos vamos a buscar ese triunfo que que nos lo vamos a llevar directamente hasta Querétaro a empezar los la retos que hemos enfrentado juntos como luchadores profesionales pues ya nos hicimos acreedores al campeonato nacional de parejas que le ganamos a Flyer y Atlantis Junior posteriormente lo perdimos con Pólvora y Felino Junior pero después volvimos a ganar los campeonatos nacionales de tríos junto con Dulce Gardenia ha sido una buena racha a partir de que de que nos juntamos y pues una una anécdota de de chiquito pues te puedo hablar de lucha libre toda mi familia ha sido aficionada siempre al 100% mis papás mis tías mi mamá este y pues gracias a ellos fue como que conocimos este maravilloso deporte y entonces después de cada cada lucha que veíamos que nos llevaban en vivo nos poníamos a jugar mi hermano y yo luchitas y de verdad que todos los movimientos nos salían a la perfección sin ser luchadores sin pues te digo que éramos unos niños jugando y y bien recordamos eso que que nos salían los movimientos de los luchadores sin entrenar sin nada sabemos que está mal porque los niños no lo deben hacer pudimos haber salido lesionados pero mira gracias a Dios ese ese sueño que tuvimos de niños aún a a la fecha se nos está cumpliendo te vuelvo a repetir estamos muy confiados de que vamos a salir y eso para mí es un un plus llevar a mi hermano en mi esquina sobre todo defendiéndome y y esta vez yo creo que la la balanza la balanza la tengo así perdí la máscara y perdí la cabellera pero también gané una máscara la de Namahage y gané su misma cabellera y la cabellera de Okumura entonces estamos en espero que esta esta vez la balanza se nivele hacia nuestro favor para llevarnos esas esas grandes cabelleras la verdad fueron varios varios consejos que me dieron uno de ellos el señor Mr. Nibla en paz descanse otro de ellos el profesor José Luis Feliciano que me decían que me cambiara el el personaje a un estilo de apache porque mi 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 cara pues parece a a un apache era lo que me decían solamente que yo no me animaba como tú dices me tardé ocho años después de perder la máscara en hacer un cambio de imagen este no me animaba porque pues la verdad no le no 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 sentía que fuera que no me quedara más bien el personaje error que gracias a Dios que cuando hice el cambio de personaje la gente le le encantó desde la primera vez y yo me sentí bastante cómodo y pues hasta aquí hasta aquí seguimos con con este gran cambio de personaje pues se fue dando de verdad que nos empezaron a poner de lucha de parejas junto con Dulce Gardenia y tiene un gran una gran chispa una gran conexión con el público y pues platicando una vez en el vestidor este nos 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 propuso que se podía mandar a hacer un equipo parecido al de nosotros y pues nosotros pues gustosos le dijimos que que claro que sí que con mucho gusto y oportunidad aquí en programación de de poder trabajar como una tercia estable y pues sí se nos dio y pues hemos llegado bastante lejos pues te digo que ya hemos conseguido el campeonato nacional de tercias junto con Dulce Gardenia esto es en mi mente el perder la verdad es que traemos la mente ganadora no 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 nos vemos pelones y en mi caso yo nuevamente no me veo pelón yo creo que han pasado varias varios años desde la última lucha de caballeras que tuve he agarrado bastante experiencia en esos duelos de caballeras como lo comentaste hace rato y creo que vamos a salir con la mano en alto acerca de mi personaje yo creo que vamos a seguir así vamos a a a buscar nuevas nuevas cosas para el equipo para que la gente vaya viendo cosas diferentes penachos todo lo relacionado a lo que viene siendo mi personaje esperen muchas sorpresas y pues aquí vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir